Cena semanal saludable, miércoles. Pollo a la plancha con verduras salteadas y arroz integral. Hay muchas ventajas en cenar pollo a la plancha con verduras salteadas y arroz integral. Fuente de proteínas. El pollo a la plancha es una excelente fuente de proteínas, esenciales para el crecimiento y reparación de los músculos y tejidos corporales. Fuente de verduras. Las verduras salteadas son una buena fuente de verduras frescas, que pueden mejorar la salud en general. Alimento completo. El pollo a la plancha con verduras salteadas y arroz integral es una comida completa y equilibrada que proporciona una variedad de nutrientes importantes. Fuente de grasas saludables. Las verduras salteadas pueden incluir aceite de oliva u otros aceites saludables, lo que aumenta la ingesta de grasas saludables. Fuente de fibra. El arroz integral es una buena fuente de fibra, que puede ayudar a mejorar la digestión y prevenir enfermedades del corazón. Fácil de hacer. La comida de pollo a la plancha con verduras salteadas y arroz integral es fácil de hacer y requiere poco tiempo. Personalizable. Se pueden agregar diferentes verduras, especias y salsas para variar el sabor y mantenerlo interesante. Mejora la digestión. La fibra en el arroz integral y las verduras puede ayudar a mejorar la digestión y prevenir problemas como el estreñimiento. Fácil de adaptar a diferentes dietas. Se puede hacer sin gluten o vegano si se desea, lo que los hace una opción accesible para diferentes tipos de dietas. Reducción del estrés. Cenar una comida equilibrada y completa puede ayudar a reducir el estrés y la ansiedad antes de acostarse, lo que puede mejorar la calidad del sueño. Si crees que este vídeo puede ser útil para algunas personas que conozcas, no dudes en compartirlo. Gracias por seguirnos. Nos vemos en el próximo vídeo.